¿Tiene una finca donde cultiva tomate, café, piña y requiere hacer un análisis de suelo y foliares que mejor se adaptan a su terreno? Ahora usted puede recurrir al Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, donde un laboratorio de suelos y foliares le brinda este servicio. Nuestro laboratorio a lo que se dedica es exactamente a hacer análisis que nos permitan valorar cómo están esos suelos para la producción. Si tienen problemas, si tienen fortalezas, qué tenemos que hacerles para que la producción sea más eficiente. Entonces el laboratorio lo que se dedica es a realizar muestras de suelos y muestras de tejidos vegetales que provengan de fincas o de plantaciones de todos los cultivos. En estos laboratorios los expertos trabajan con 12.000 muestras de suelos y foliares y realizan propiedades en los 10 tipos de suelos predominantes en Costa Rica. Además llegan productores de piña, maíz, caña de azúcar con muestras para estudios. El laboratorio de suelos hace análisis de tipos volcánicos, suelos rojos y vertisoles, donde se estudia el grado de acidez, propiedades del fósforo y qué tipo de fertilizante es el más conveniente para aplicar en su finca. Bueno, es una opción justamente para que ellos puedan valorar el estado nutricional que tiene su suelo y está por supuesto abierto a que cualquiera pueda traer sus muestras. Obviamente hay algunas técnicas para realizar los muestreos, pero con mucho gusto si nos contactan, nosotros les podemos dar la información necesaria para tomar las muestras. El estudio de suelos y tipos de foliares tiene un costo de 10.000 colones. Los productores de caña, café y piña pueden contactar a los especialistas a los teléfonos 2511-2052 o 2511-3112. ¡Gracias!